Hola amigos, nuevamente bienvenidos a nuestros videos que tenemos para ustedes. Esta vez quiero compartirles un tema que es la ansiedad, un tema que actualmente está llegándole a la mente de muchas personas y creo que muchos son víctimas de estos ataques de ansiedad que les da por comer, les da por fumar, les da por tomar alcohol, por tomar café, ¿cierto? Y otras cosas más que pueda la ansiedad y es algo que se instala en nuestra mente. Entonces quiero regalarle la explicación por qué pasa esto en nuestra mente a través de la PNL y vamos también a hacer un ejercicio para bajarle totalmente el poder a la ansiedad. Entonces la ansiedad para muchas personas puede ser algo que es espontáneo y que creen que de pronto son víctimas de la ansiedad y que nunca se van a poder salir de eso. He escuchado a personas decir como que no, es muy normal que yo fume porque mi papá fumó, o mi abuelo fumó, o es muy normal que yo tome alcohol porque yo soy hombre y todos los hombres en mi casa o en mi cultura toman. Pero en realidad, ¿es esto cierto? Tuve la oportunidad de leer La Biología de la Transformación y más que todo un libro que se llama Luna de Miel del doctor Bruce Lipton, es que lo acabo de leer, me encantó ese libro. Y es un biólogo que analiza las creencias y cómo las células copian las creencias para ellas mismas. Y me impactó algo muy bonito que él decía, que nosotros vivimos en un macrocosmos, pero dentro de nosotros mismos nosotros también somos un macrocosmos para nuestras células. O sea, nosotros estamos representando todo lo que suena y resuena dentro de nuestras células. Y dado por hecho, somos unos seres humanos multicelulares. ¿A qué vengo con esto? A que nuestras adicciones y nuestras formas de controlar la ansiedad son cosas viejas, son cosas que están en el inconsciente. Entonces, la programación neurolingüística, ¿qué trabaja acá? Trabaja con modelos y estrategias mentales para poder hacer como estados interruptores, hacer como un cortocircuito para que esos estados de ansiedad sean totalmente interrumpidos. Esta interrupción, ¿para qué se genera? No es que vaya a pasar algo en tu mente o vaya a pasar algo malo, sino que es solamente para poder que nuestro ser cambie sus comportamientos. Entonces, expliquemos muy bien de dónde salen los ataques de ansiedad. El ataque a ansiedad es cuando tu mente va más rápido que lo que tú puedes controlarla. O sea, estás al merced de lo que diga tu mente, de lo que diga para dónde ir, qué hacer. Entonces, hay ansiedad que te va por comerte las uñas, hay ansiedad de alimentación, hay ansiedad que se representa en crisis de estrés, cosas, innumerables comportamientos salen a través de la ansiedad. Y no es normal que esto nos esté llamando todos los días porque nos está llevando a sentir que es algo del común. No es normal, yo quiero que ustedes entiendan que eso no es normal. La ansiedad se puede eliminar. La ansiedad es un comportamiento arraigado que hemos tenido viejo. Por allá, quién sabe cuándo se instaló. No nos importa saber el cuándo, sino cómo remediarlo y qué solución darle. Otro mito que he escuchado mucho de la ansiedad, la he escuchado en mis consultantes que son adictos a drogas o a cualquier sustancia. Y me dicen que les da miedo dejar el cigarrillo porque después se van a volver obesos porque les va a dar la ansiedad por comer. O sea, que la ansiedad se reemplaza. ¿Saben qué les digo yo a las personas? Les digo, eso es una creencia. La ansiedad no tiene por qué reemplazarse con nada. O sea, la ansiedad no sale y espera que le llenen el hueco, como dicen por ahí, un clavo quita otro clavo. No, eso no es así para la ansiedad. La ansiedad se puede eliminar, erradicar totalmente y a través de ejercicios de la mente poder instalar estados de tranquilidad. ¿Listo? Entonces, para ti, para las personas que están a tu alrededor, me gustaría mucho que evalúe qué están haciendo. Para esto existen herramientas muy avanzadas, como es la programación neurolingüística, la meditación, la ley de atracción, estados de ejercicios de PNL y de hipnosis, para que las personas puedan liberarse totalmente de eso. Ustedes no se imaginan la felicidad que una persona le da cuando deja de fumar. Yo fumé mucho tiempo, pero yo también le he ayudado a muchas personas a dejar de fumar. Acá libremente lo hemos logrado. Y las personas no entienden porque la ansiedad no la transportaron a otra cosa, sino que totalmente se les fue como esas ganas de fumar. Y se genera como un estado de conciencia. Eso va escalonándose a cambiar su alimentación, a mejorar su estado físico, empiezan a hacer deportes, empiezan a hablar mejor, empiezan a ser más empáticos con la gente. O sea, lo que es crecimiento, ustedes saben que eso se valora demasiado. Bueno, y ahora para regalarles entonces este ejercicio, quiero que tomen una hoja donde puedan escribir y quiero que analicen muy bien antes de ese estado de ansiedad que lo vamos a detonar en algo. O sea, te vas a comer algo, te vas a fumar algo, te vas a tomar algo. O sea, la ansiedad en que la evacúan. Por ejemplo, si es una ansiedad que produce enojo, entonces ¿cómo voy a cambiar esa reacción? O sea, ¿qué voy a hacer durante todo esto? ¿Qué pasa ahí? Entonces, quiero que identifiquen muy bien el estado de ansiedad cuando les dé qué sensación viene a su cuerpo. Me explico. Por ejemplo, cuando yo fumaba, yo recuerdo que antes de fumar, a mí se me hacía agua la boca. O sea, hay gente que, por ejemplo, antes de beber alcohol se le hace agua a la boca o empiezan a sudar en las manos. Quiero que analices qué comportamientos físicos, o sea, antes de que se produzca el estado de ansiedad alterado, están efectuando. O sea, sudoración, acelere, empiezas a ver todo más pequeño, escuchan las voces muy fuertes, te irritan las cosas, te da un pequeño dolor de cabeza. Quiero que empiecen a investigar eso. Escríbelo ahí en la hoja, ¿listo? Inmediatamente después de eso, ¿qué reacción hay? Yo empiezo a buscar dónde conseguir el producto, o yo empiezo a gritar, o yo empiezo a enojarme con la gente, ¿cierto? Entonces, la reacción física, el comportamiento inconsciente que yo produzco y después el comportamiento que va con la conciencia, que yo ya voy a la acción. Quiero que los escriban, ¿listo? Muy bien. Y quiero que empiecen a buscar un estado que los haga sentir muy empoderados, o bien, o agradecidos, o algo que a usted les guste mucho. Entonces, en mi ejemplo, por ejemplo, para mí, ir a correr. Me gusta mucho salir a correr. Entonces, antes de salir a correr, yo me emociono, ¿cierto? Y a mí la emoción me da como ganas de sentir el viento, ¿listo? Entonces, pongo ahí ganas de sentir el viento. Y lo segundo es que me pongo toda la indumentaria para salir a correr. Entonces, si por ejemplo a ti te gusta mucho cantar, entonces, ¿qué hay antes de cantar? Tengo como una emoción en mi pecho. Y después, ¿qué hago? Voy y empiezo a sentir en mi mente y en mi sed. Esa es ganas de cantar, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que cuando ustedes tengan la ansiedad, cuando ustedes experimenten la ansiedad, se acuerden del acto benévolo, del acto positivo. O sea, si tu acto es cantar o si tu acto es como el miedo que es correr, quiero que pienses en ese momento. Y pienses en la reacción que habías escrito en esta hoja, ¿listo? Vas a ver que cambia inmediatamente el grado de ansiedad que tienes. Inclusive hay personas que experimentan una eliminación. Entonces, quiero que estén muy conscientes y digan, voy a fumarme un cigarrillo, pero ¡ay! como es de bueno trotar. ¡Qué rico trotar! Pero no quiero que piensen como desmotivadamente, como ¡ay! No puedo trotar porque soy fumador. No, sino ¡eh! me encanta salir a trotar o me encanta bailar. ¡Uy! sí, bailar, me gusta. Y van a ver cómo empieza a bajarse el nivel de ansiedad, ¿listo? Solo imaginándome en la acción, no hablándome, sino imaginándome en la acción, que es la acción positiva que nos va a contrarrestar este efecto. Bueno, como es y muchos ejercicios más, la PNL nos ofrece y libremente tiene técnicas muy avanzadas que pueden hacer que ustedes cambien estos estados, los eliminen por completo y vivan muy bien. ¿Qué podemos hacer con esto? Adelgazar, podemos generar un nuevo estado deportivo, generar una nueva disciplina, valorar más mi cuerpo, empezar un nuevo hábito, tener un cambio alimenticio. Se pueden lograr cosas muy grandes a través de estos ejercicios que hacemos en libremente. Escríbeme tus comentarios, cuéntame cómo te pareció este video, compártele a tus amigos, a las personas, si se puede lograr. Ustedes tienen las herramientas, nosotros nos ponemos a su disposición y nos vemos en un próximo video.